Cuñada, ¿qué está pasando? Nada, es que te estaba limpiando aquí un poquito Y oye, ¿no crees que últimamente has estado algo estresado, cuñadito? Mira, ¿por qué mejor no vas a la cena y te fijas lo que falta para la cena? No, eso no me corresponde a mí, le corresponde a mi hermana, por favor Mejor yo me quedo aquí, te hago el masaje Sirve que te desestreses un poco, has trabajado mucho, ¿no crees? Con mi propia hermana, no me puedo hacer esto Isaías me ama, él está casado conmigo Hola ¿Qué estoy haciendo? Hola Hey Creo que se le marcó solo Uy, sí, ni modo Oye, como te decía, últimamente como que trabajas demasiado, no te das tiempo para ti Mi hermana no te atiende como debería Ya ves, esto se fue A ver, Mariana Porque mejor no te enfocas en lo que tienes que hacer Mira, suficiente hemos hecho con darte techo, un hogar, tus comidas y ayudarte con esto de la escuela Creo que es mejor que te enfoques en esas cosas, que es lo que tienes que hacer realmente ¿Me puedes regresar mi celular? Ah, sí, pero tienes un mensaje, como que es algo automático, no, no tiene importancia Ni lo revisas Bueno, voy a salir a hacer una llamada Hola amiga, ¿cómo estás? ¿No estás en el trabajo? Ay, pues estoy en la casa de mi cuñado Y aquí no sabes qué ¿Qué cosa? Mi hermana se fue de viaje y ahora estoy sola con él en la casa Ay, qué emoción, ¿verdad? Voy a tener la gran oportunidad para seducirlo y quedarme con todo su dinero, que me compre cosas Ay, qué padre Ay, amiga, la verdad, él sería súper buen partido para ti, ¿eh? Te lo mereces Claro, y obviamente yo me lo merezco Me lo merezco muchísimo más que la mosquita muerta de mi hermana, por favor Oye, pero capaz tú ni le interesas Jamás, desde el día uno que llegué a esta casa yo estoy segura que él se fijó en mí Por favor, tengo mucho más estilo, estoy más bonita, no como ella que está toda aburrida Bueno, eso sí es cierto amiga, tienes toda la razón, tú no tienes punto de comparación Bueno, ya te dejo porque creo que ya me va a ir Ah, ok amiga, luego me cuentas Cuídate, chao Bueno, tu hermana no contestó y me quedé pensando un poco ¿Y qué pensaste? Pensé en ti Pensé en que a lo mejor estaría bien conocernos un poco más, ¿no? ¿En serio? Sí ¿Y qué te parece si iniciamos con una cena? Me parece muy bien ¿Sí? Uh-huh Bueno, voy rápido al cuarto y regreso Ah, ok Marían, Marían Hola, Marían Eh, está Isaías por ahí, me lo puedes pasar, es que no me puedo comunicar con él Hola, oye, fíjate que no, se acaba de ir y la verdad no creo que pueda hablar contigo en este momento Marían, por favor, necesito hablar con él urgentemente Está bien Isaías Es mi hermana, dice que quiere hablar contigo ¿Cómo? Eh, que no quieres hablar con ella, por favor, es tu esposa, tienes que darle su tiempo, ¿no crees? Uy, bueno Hermana, no quiere hablar contigo en este momento, lo siento mucho Marían, necesito que me lo pases Bye Marían 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 ¿Listo? Entonces, a cenar Eh, ¿a dónde te gustaría ir? Me gustaría ir por un sushi ¿Sushi? Sí, el mejor sushi, el que acaban de abrir, tú sabes, ¿no? Sí, es buenísimo Tienen unos platillos deliciosos, pero Para ir a ese lugar, tenemos que esperar un poco ¿Y qué tanto es un poco? No sé, un par de meses ¿Meses? Mira, cuando yo empecé con tu hermana, pues ella y yo no teníamos la manera de darnos ese tipo de lujos Como ir a restaurantes, comer en la calle y ese tipo de cosas hasta mucho tiempo después De hecho, préstame tu mano Sus manos eran muy distintas a las tuyas cuando empezamos a estar juntos De tanto que hacer en el hogar Eh, sus manos se volvieron rasposas, a veces con callos Y, ¿sabes algo? En nuestras manos no había casi dinero Teníamos unas cuantas monedas para comer en un solo día O a veces eran unas cuantas monedas para toda una semana completa Y fue muy difícil, sin embargo, ella siempre estuvo ahí, al pie del cañón Incluso cuando me enfermé Ella estuvo a mi lado siempre, cuidándome Cada noche, haciéndome compañía en mi sufrimiento Y yo le pedí que se alejara de mí Que no era justo, que no era justo que ella estuviera llevando esa vida Porque no era la vida que yo quería para ella Sin embargo, se quedó Se quedó incondicionalmente dándome Todo su amor y todo su tiempo Por eso Me parece muy injusto que tú, siendo su hermana, estés haciendo todo esto De verdad, yo creo que Que lo mejor es que Que te enfoques en tus cosas En que crezcas, en que madures Yo Yo ya estoy con Crisol Y la amo Amor, ¿desde cuándo estás ahí? Lo suficiente para ver todo Mira, te traía un regalo A ver, todo tiene una explicación No te preocupes, Isaias Lo vi todo como te dije No me equivoqué contigo Realmente eres el hombre con el que me enamoré Me has enseñado que Que me valoras y que me respetas tanto como yo lo hago a ti Te amo Te traje esto por nuestro aniversario Feliz aniversario, te amo Feliz aniversario Y tú, mosquita muerta Jamás me lo imaginé de ti, Marian Mi hermana Mi mamá estaría muy decepcionada de ti Te di estudios Te di ropa Y te quieres meter con mi esposo De verdad, Marian Un poquito de respeto Ay, por favor, ya cállate Deja de decir idioteces Ni siquiera te mereces a un hombre como Isaias Es más Creo que ni siquiera mereces que ningún hombre esté contigo Lárgate Lo merezco más que tú, zorra Vete de mi casa que no te quiero volver a ver, Marian ¡Que te vayas! Todo va a estar bien Te amo Te amo Necesito salir a la oficina rápido Regreso en cuanto pueda, ¿sí? Necesitamos hablar ¿De qué quieres hablar? Creo que ya dijiste suficiente ahí adentro No tienes vergüenza ni con tu esposa Dije lo que tenía que decir ¿Ok? No lo que quería decir Eso es muy distinto ¿Y qué era lo que querías decir, según tú? Lo que quería decirte lo dije antes Que sí quiero tener algo contigo Pero por supuesto que no quiero que Crisol lo sepa Cuando estábamos platicando al principio Crisol había llegado a casa Puedo escuchar, es inconfundible Sus pisadas en el suelo de la cocina Por eso fue que tuve que fingir Que tuve que cortar lo que te estaba diciendo Y decirte que no Y por eso me contaste toda su historia De cómo comían astunes De cómo no tenían ni un peso Para... ¡Ay, por favor, Isaías! Bueno, sí, sí A nadie Mira Claro que le tenía que endulzar el oído Estaba escuchando absolutamente todo A partir de ahora Claro que no va a sospechar nada De nosotros dos Bueno, y... ¿Qué es lo que propones ahora Que la estúpida de Mero no dejo sin nada? A ver Primero Propongo que tú y yo nos conozcamos mejor De una manera distinta Y con la ayuda del sushi La ayuda del sushi Bueno, la ayuda del sushi Va a ser después de... De lo que vamos a hacer ¿Nos vamos? ¡Gracias!